¡Suscríbete al canal! No, no te molestes. Oye, Kaira, ¿puedes hablar conmigo? No debemos dejar de hablar, por mal que estén las cosas entre nosotros. Soy tu padre. ¿Puedo ver el ensayo? No, vete de aquí. Buenos días. Buenos días. Vete, entraré con la profe. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. ¡No vengas al ensayo! Creo que le da vergüenza. Estaré a su lado. Señorita Zeynep, está pasando por un momento difícil. Le ruego que la vigile. Vendré a recogerla, pero si ocurre algo, avíseme de inmediato. No se preocupe. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué apareces siempre? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? No puedo ponerte triste, cielo. ¿Quieres que volvamos a ser amigas? No podemos ser amigas. Eres muy mayor. ¿Entonces quieres que sea tu hermana Aileen? ¿Qué dices? Mejor no. ¿Y tampoco quieres que te eche una mano para ponerte las alas? Ah, vale. ¿Qué? Pongamos estas alas. Serás un hermoso ángel. Eres tan guapa que te comería. Neyat está mal. Neyat está mal. Sí, es cierto, montaron una farsa, pero la intención era buena. Porque si Suna tuviera una hija, no la querría más que a Kaira. Seamos realistas. Kaira tiene seis años. Pensemos en su equilibrio psicológico. Creyó que Suna era su madre. Es normal que esté traumatizada. Me temo que no se recuperará. No sé. Podría volver a ser su madre. Lo más importante es la relación entre ambas. Es más fuerte que cualquier lazo de sangre, ¿no? Tienes razón. Es un buen análisis. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Aquí no. ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo soy así. Siempre me pongo igual cuando estoy triste. Necesito contacto, sentir buenas vibraciones. Eres así cuando estás triste y eres igual cuando estás contento. Te mueves por el contacto. Pocamos a quienes queremos, Burju. Quieto, que la puerta está abierta. No, no quiero. Estate quieto, por favor. Hola. ¿Hande? He descartado lo de América. Una sabia decisión. He venido por lo de la cesión de acciones. Con permiso. ¿Cómo? No te vas a América, pero cedes las acciones. No lo entiendo. Ahora tengo otros planes. ¿Cuáles? Mi abogado, el señor Selin. El señor Nayad. Vayamos a mi despacho y acabemos de una vez. Serkan. ¿Te sientes triste, Kaira? Sí. Pues yo también. No hiciste nada. ¿Tu madre no es la verdadera? Han engañado a Kaira. Su madre no es su madre. ¡Cállate, estúpido! Niños, niños. Kaira, ¿qué haces? ¡Se lo has contado a todos, Karempion! ¿No está bien empujar a un compañero, por favor? No tiene madre. Su madre no es su madre. Su padre le ha mentido. ¡Tengo madre! ¡Tengo madre! Esta niña está agrediendo físicamente a mi hijo. Si está mal de la cabeza, su familia no debería traerla al cole. ¿No están aquí sus padres? Esa no es forma de hablarle a una niña. Pues entonces que no empuje a mi hijo. ¿Por qué no? Cálmense. Por favor, señoras, no deben discutir delante de los niños. ¿Qué derecho tiene ella a estar aquí? Usted no es la madre de ninguno de los niños. Soy familiar de Kaira, ¿de acuerdo? Kaira, venga, vamos a lavarnos las manos, ¿eh? No hagas caso de lo que... ¿Está insinuando que mienten estos niños? Le dijeron que su madre era otra mujer. Es increíble. Resulta que las familias de los niños de este cole son normales. ¿Y qué si la suya no es normal? ¿No ha pensado que se vieron obligados a contar esa mentira? No todo el mundo se rige por su estricto código moral. A partir de ahora, cada uno se meterá en su vida falsa y aburrida. Si habla con Kaira de este asunto o la mira mal, entonces tendrá que vérselas conmigo, ¿entendido? Dedíquese a educar a sus hijos. Que no salgan igual que usted. ¡Kaira! ¡Kaira, espera! ¡Kaira, espera! ¡Kaira, Kaira! ¿Te han asustado mis gritos? ¿A qué tienes miedo? ¡No quiero volver a ese cole nunca! ¡Mírame, Kaira! ¡Mírame, cariño! ¡Deja de llorar, ¿de acuerdo? No has hecho nada malo. Mañana volverás al cole y nadie te dirá nada. Así será, te lo prometo. ¿Cómo sé que es cierto lo que me estás diciendo? ¡Todo el mundo me engaña! Porque tenemos el mismo color de pelo. Mira, una rubia nunca le miente a otra rubia, así que si te miento, lo notarás. ¿Me lo prometes? Promesa de rubia. No llores más. ¿Me quitas las alas? Claro que sí, cariño. Lo que quiero es irme a casa ya. Está bien, pues nos iremos a casa ahora mismo. Vamos, venga. Gracias por su oferta, señor Neyad. Pero consideramos que las acciones tienen otro precio. Si llegamos a un acuerdo, podemos firmarlo ya y dar el asunto por zanjado. Tengan. ¿Se trata de una broma? Es una oferta. Si no estás de acuerdo, iniciaremos un proceso legal. Será agotador y doloroso para ambas partes. Acepto. No digas tonterías. Esto tenemos que hablarlo, Neyad. No hay nada de qué hablar. Pagaré personalmente esa cifra. Es una cantidad de dinero desorbitada. Hay cosas más importantes que el dinero. No esperaba que aceptaras, Neyad. Traiga, acabemos de una vez. Diga. ¿Estaba llorando? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que llegó a él y ni se llevó a Kaira? Vale, voy para casa. Tengo que irme ya. Tienes lo que querías. El resto es papeleo. Que se encarguen los abogados. Un momento, cielo. Vamos, Kaira. Kaira está contigo, tranquilo. ¿Se puede saber qué haces? Hemos salido del cole y volvemos a casa. Nos vemos allí. Hola. Aileen. Aileen. Gracias por ver el video Tenemos que irnos Hande, ¿podemos hablar a solas un momento? Señor Selin, ¿me espera en el aparcamiento? Por supuesto ¿Qué estás haciendo, Hande? No te entiendo No sigamos engañándonos Los dos sabemos que no quieres irte Serkan... A ver, primero renuncias a irte a América Y ahora haces una oferta desorbitada Para que Neyad no compre tus acciones Así es Pero he aceptado la oferta De ese modo Podré montar mi propia empresa No estés tan segura Neyad tiene otras preocupaciones Podría renunciar Pues yo lo he visto muy centrado Si te refieres al asunto de Aileen No creo que le afecte demasiado Tiene problemas mucho más graves que Aileen ¿Cuáles? Acabarías enterándote Kaira sabe lo de Suna Creo que tendré que ir a la peluquería No lo dejes para mañana Empiezan a verse Te las raíces Qué graciosa eres, Aileen Creo que deberías cortarte el pelo Me lo cortaré Cacahuete ¿Estás bien? Te dije que iría a recogerte ¿Por qué no me has esperado? No pasa nada Kaira está bien Además, hemos comido algo al salir ¿En serio? Dicen que hubo problemas Gracias, pero ya estoy en casa No quiero entretenerte más Cielo, nos vemos más tarde, ¿vale? Pero, ¿a dónde te vas, Aileen? Era un juego muy divertido Tengo que irme, cariño Pues entonces, Aileen, me voy contigo ¿A dónde quieres ir, Kaira? Aileen no puede estar contigo todo el día No quiero quedarme aquí Llévame contigo, por favor Oye, esa no es forma de hablar No digas esas cosas Kaira, preciosa, tiene razón Esta es tu casa Estás con papá Estás con Heidi ¿No crees que es mejor que te quedes? Vale, pero no te vayas Quédate Podría quedarme un poco más Hasta que se haga de noche A no ser que tu padre tenga otros planes Vale, que se quede Pero antes tengo que hablar a solas con Aileen Aileen, te esperaré aquí, ¿vale? Vale, cielo ¿Quién te pidió que recogieras a Kaira? Neyad Los padres les contaron a los niños lo que pasó Y ellos se metieron con Kaira Lo vi y no podía dejarla allí Por eso me la traje Quizás se lo hayas dicho tú a los padres No digas eso, por favor Es mi hija, estoy a su lado Solamente pretendía ayudarla Déjalo ¿Quién te ha pedido ayuda? Quizás tú le hayas dicho que Suna no es su verdadera madre ¿Crees que no sé lo que pretendes? Recoges a mi hija del cole Después la traes a casa Pasas mucho tiempo aquí Pues no No puedes quedarte Dile a Kaira que tienes cosas que hacer, vamos Kaira no se enteró por mí Se enteró por ti ¿Qué? ¿De qué me hablas? Me ha contado lo que sucedió Te cogió el teléfono y decidió llamar a Suna Esta contestó la llamada y reconoció su voz Si no me crees, toma, mira Cuando vio esto se convenció Primero supo que su padre estaba enamorado de una tal Suna Y después investigó quién era ella Todo esto es por mi culpa Bien, a lo hecho Pecho Sé que no lo hiciste con mala intención Pero reconoce que no fue cosa mía Mira, Neyat Sé que no soy precisamente la mejor madre del mundo Pero ella es mi hija No podría decirle algo como eso Lo único que quiero es ayudar Kaira me tiene a su lado Señora Berrin, estoy ocupada La llamaré más tarde Me gustaría hablar contigo ¿Puedes pasarte por aquí esta noche? Por favor Me encantaría hablar con usted Pero en estas circunstancias La verdad es que no puedo prometerle nada Está bien Me tienes aquí siempre Puedes llamarme cuando quieras ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Gracias Me alegra de que te quedes, Aileen Sí, he hablado con papá Y me quedo un poco más ¡Viva! Ah ¿Y si cocinamos juntas? ¿Quieres cocinar? Buena idea Tal vez podría ayudarnos, papá No Las dos solas Pero, cielo Soy vuestra invitada Y no tengo ni idea De dónde están las cosas Además, si nos echa una mano, papá Acabaremos mucho antes Está bien Pero primero iremos las dos Pues, vale Las dos solas ¡Arriba! ¡Uy! Dime ¿Qué quieres preparar? Una sopa ¿Una sopa? Entonces, que papá nos coja una olla Para la sopa, ¿vale? ¿Queréis una olla? Pues, marchando una olla ¿Qué clase de sopa preparamos? Puede ser una sopa de lentejas De tomate, de pollo con fideos Una sopa de... ¿Cuál te gusta más? Prefiere la de lentejas ¿Verdad? Una sopa de tomate ¿Una sopa de tomate? ¿La niña prefiere una sopa de tomate? ¿Yo? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina